Hola, buenas noches de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Paragon Overprime en el cual esta vez vamos a jugar Kalari. Desde hace ya tiempo simplemente que no jugábamos Kalari, es un personaje que muchos de vosotros habéis disfrutado y creo que es un personaje que muchos de vosotros jugáis. Yo realmente no le tengo tanto interés en hacer vídeos de Kalari por el simple hecho de que actualmente está rota ese plan. Incluso si jugáis Kalari debéis de reconocer que es un personaje muy fuerte ahora mismo, pero de hecho todo el mundo puede ver su invisibilidad, la ven desaparecer, etc. Ok, te ven desaparecer, aún así eres más rápido durante tu invisibilidad y aunque te vean puedes borrar a cualquiera, que es tu función al final como asesino. De hecho, más fácil que el resto de asesinos, porque por ejemplo Serath tiene que trabajar más para ello. Bueno, estaría ahí con Countess, lo que pasa es que tiene que trabajar más para farmear y llegar al punto en el que borra a todo el mundo. Kalari empieza a hacer eso mucho más rápido, más en early y tal. Pero en cuestión de facilidad de usar las habilidades, Countess sería más fácil en ese aspecto, pero Kalari sin duda es mucho más fácil en general de utilizar. Por cierto, me alegra ver de que estáis disfrutando de este tipo de vídeos, la verdad que cuando empecé a subir Paragon era algo que no tenía ni idea de si iba a gustar o no. Me alegra ver que hay bastantes personas que lo están viendo, incluso me pone una sonrisa en la cara cuando veo los comentarios de... O me ha ayudado mucho este vídeo, estaba algo perdido, muchas gracias por hacer como el tutorial del personaje que te he pedido o el vídeo del personaje que te he pedido. Estaré encantado chicos de contestar cualquiera de vuestras preguntas, básicamente... Bueno, cualquiera de vuestras preguntas o cualquier duda que tengáis, cualquier vídeo de personaje que queráis. Si queréis verme jugar un personaje en concreto, aunque no sea mi personaje favorito de todo el mundo, lo jugaré para intentar ayudaros. Si de verdad queréis jugar ese personaje, porque creo que es mejor una vez entiendes un juego, pues eso, ponerte a jugarlo y disfrutarlo, que simplemente ver que están pasando cosas que no entiendes y no paras de morir y te puede llevar a dejar el juego, cosa que pasa muchísimo con los MOBAs. Porque los MOBAs tienen, en mi opinión, una gran barrera de entrada. Tienes que aprender muchísimas cosas simplemente para funcionar, para empezar a jugar bien un MOBA. Tienes que, se da por hecho, o sea, el mismo juego da por hecho, que sabes muchas cosas que no tienes por qué saber. Y eso es muy complicado, meterte en un mundillo así en el que quieres empezar a jugar y ves que tienes que estar muriendo todo el rato, es fácil que alguien diga, oye, mira la porra, con este juego, no merece la pena, ¿sabes? Por eso cualquier cosa que puedas ver para ponerlo más fácil, tanto el entenderlo como el perfeccionar algún personaje, por mí encantado. Incluso si es Kalari. Vamos a intentar, mi juego se está geñendo encima, pero vamos a intentar... Voy a saltar aquí. Vale. Esos son ambos blinks. Vamos a ver si podemos hacer aquí la de Kalari. Ah, y he fallado el cuchillo, ¿lo hago o no? No, no lo voy a hacer. Y no, no lo voy a hacer. Me voy a hacer. Y no, no voy a hacer. Y no. Ahí estamos Lo dicho, personaje facilísimo Turbo fácil de utilizar Clic derecho En tu E Y la invisibilidad entre medias para cuando la necesitéis Para Tanto hacer asaltos como ¡Eh! Hay que estar atentos al mapa también Y a cuando te pingan Por todo esto, la capito A todo esto me he centrado muchísimo en Gankear, que hemos conseguido una muerte, cosa que nos va a salir bien Pero Puede que me hayan robado absolutamente toda la jungla Dándole una ventaja tremenda Vale, no Toda la jungla al menos no la han robado Puede que algo de la jungla, no, parece que ni siquiera algo de la jungla ¿Contra quién estoy? Contra Countess, y Countess ha muerto Vale, eso nos viene muy bien Vamos a intentar crear Countess Ahora mismo me están viendo igual por el gorrito Pero Countess si no quiere morir se va a tener que volver Tal vez venga a la jungla Por favor, entra en la jungla Por favor Oh no, está de nuevo contra la cena Cena y almuerzo Vamos a aprovechar para robarle porque no puede venir a defender esto Yo debería estar haciendo mi rojo pero en lugar de eso vamos a hacer el suyo Cinco segundetes Vamos a robar esto aquí Bien perseguido ahí por parte de Cena Pero yo no puedo entrar Y menos ahí Y alguien de mi equipo me ha puteado y se ha hecho mi rojo Estupendo Eso la verdad es malísimo ahora que me doy cuenta Que alguien se haya hecho mi rojo Prácticamente todo el daño que tengo en early Bueno no solo Kalari Kalari de hecho es la que más daño tiene en early En comparación con otros personajes Pero gran parte del daño de los asesinos en early es el rojo Tanto el dot que tiene O sea los 10 de daño que se le quedan como de veneno Como el ralentizar que te permite ir dándole básicos Como Uh, están entrando Ok, es el viento El viento nos vendría muy bien El viento nos vendría muy bien La torre enemigo está bajo ataque. La torre enemigo está bajo ataque. Vamos a ir a por esto. Vamos a pillar el pescado del escudo. Vamos a pillar el pescado también. Nos va a venir bien contra Countess. Debería intentar pillar a Iggy. Lo debería farmear, voy a farmear. Uhhh, voy a estar muerto, amigo. Pero ella también. No puedo entrarle. Lo que si puedo hacer es pokearle con cuchillos. Vale, tanto el jungla como el solo está muerto. Si esta persona me ayuda hacemos esto. Recordad con calar e intentar pegar por detrás. La torre enemigo está bajo ataque. Es decir que una torre enemigos está hasta ahora. Cuando es la torre enemigo está bajo ataque porque hace más daño gracias a la Q. ¿El enemigo del otro? ¿No lo lleve aquí? ¿La enemigo del enemigo? Y no se que hace Sena haciendo el objetivo sin estar yo. Se lo puede llegar a regalar a Countess. Eso si que es peligroso. Vamos a pillar este rojo. Esta vez si vamos a poder pillar nuestro rojo, espero. Y vamos a apretarle a Bellica. Turbo Easy. Voy a tener que usar esto. Y me pilla igual. Muy bien jugado por parte del Grimex. Muy seguramente mate también a Sena. Madre mía. Muy bien jugado por parte del Grimex. Tremenda la verdad. Si tuviera mi pez, habría sobrevivido. Voy a intentar hacer el azul. Recordad chicos, los buffos son lo más importante. Son lo que más experiencia da. Aparte de darte el buffo. Los buffos son los buffos son lo más fácil de llevar. La torre del enemigo está bajo ataque. La torre del enemigo está destruida. La torre del enemigo está destruida. La torre del enemigo está destruida. La torre del enemigo está destruido. La torre del enemigo está destruida. La torre del enemigo está destruida. No tengo que recuperar. No va a ser largo. La torre del enemigo está destruida. Tendría... ¿Por qué usar esto rápidamente? A ver, no creo que sabían hacer ahora mismo el objetivo. Y quiero tener vida por si empieza una teamfight gorda. De nuevo Sabélica se está jugando. Creo que ha gastado el Blink. Vamos a guardear esto. Vamos a ver si podemos subir al 10. No volvemos. No volvemos. No volvemos. Ok, de verdad que no me querían cerca de eso. Para nada, en absoluto. Tenían wards por todos lados, además. Te la llevas. Ahí estamos. Pero ahora ellos te llevan a ti. Y no sé qué hacen nuestros ADCs, la verdad. Vale, el ADC estaba en la mierda. Esta chica. Esta chica podría haber venido a haber echado una mano. Partida muy interesante. No esperaba esto con Kalari. Esperaba un estompeo, la verdad. Esperaba ir y reventarlo todo. Vale. 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 Aquel marca de polio contra el Post-Kara. No le dan tiempo a hacerse el underling ni de coña porque está a punto de aparecer el otro. O al menos voy a confiar en que no les da tiempo Pues les ha dado tiempo Impresionante Es verdad que llevan ahí No he contado con eso A ver si puedo pushear de alguna manera Vale, no puedo pushear de ninguna manera Disparo lo que sirve el pez Me acaba de salvar el culo ahí enormemente Vale Creo que estoy muerto igual No, no lo estoy Venga chicos, entrarle aunque sea a la A la bélica La bélica está medio muerta Bueno, bien, por fin han despertado De hecho se han hasta pasado Se han venido arribisimos Yo me estoy quedando super atrás En niveles, ¿verdad? Un poco sí No super atrás Bueno, sí, super atrás Su guía está el 13 No, 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 no No, no, no No, no, no El primer espíritu ha salido El primer espíritu ha salido No, 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 no No, 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 no Bueno, hemos conseguido el objetivo al menos. Menuda partidita ha salido chicos, va a estar complicado. Como ya os digo, tampoco puedo dejar de farmear porque estoy super atrás en farmeo. Están todos al 13, muy seguramente. O sea, al 14 y estoy al 12... Oh, han borrado a la bélica. La bélica también está en la mierda en cuestión de niveles. En ese aspecto está como yo. A ver si podemos ayudar con cualquier cosa. ¡Corre! ¡Gracias! 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 De hecho voy a intentar tirar este inhibidor. No, me han pillado de lleno. ¡Gracias! 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 Me la suda, si consigo esto me da igual morir No se ha salido rentable No se ha salido turbo rentable Y encima si ganas esta teamfight Pues más todavía Qué poco cooldown tiene ahora De él en su Q Y qué fácil es darlo Qué buen personaje es ahora Por Dios Solo lleva defensa Solo lleva defensa y está jodiendo a todo el mundo Solo con el CD Esto era ahora para reducir la coración Esto es inmunidad Esto lo vamos a pillar Inmunidad, crowd control Cuando baja debajo de un X porcentaje Me puede salvar de La ulti de De bélica Bueno, no de la ulti de bélica Sino del combo de bélica Me puede salvar del combo de bélica Me puede salvar del combo de Contest Ese ítem va a venir de lujo ahora mismo Vamos a pedir ayuda aquí Para que vayan agrupándose DePD Sí, pues Vamos a desintegrar esto entre todos. Vamos a poner 500 millones de wards. Aquí no entran ni Dios. Desintegrado. Uy, Electrodom. Está ahí el dron también, no, no puedo entrar ahí. Exacto. ¡Vamos! No sabe nada de nada. 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 No sabe nada de 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 nada de nada de nada. No sabe nada de nada de nada de nada de nada. Espero que hayas disfrutado, nos vemos en el próximo vídeo de Graeber de mi canal y hasta la próxima serie de la muerte. Adiós.